Muy importante es estar bien informado sobre lo que es el ébola y lo que dicen las autoridades que debemos de hacer o de no hacer para prevenir los contagios. Hay un caso confirmado que está causando muchísimo temor en España, es el caso del sacerdote Miguel Pajares, quien ya está recibiendo tratamiento médico en Madrid. Y nos acompaña Belén Chiloéches para comentarnos cómo van las cosas. ¿Qué dicen los españoles sobre la presencia de este virus allá en Belén? ¿Qué tal? Buenas tardes. El sacerdote español Miguel Pajares ya está en casa. Es lo que le pedía al gobierno en los últimos días encarecidamente su estado de salud despreocupante. Esta mañana ha llegado el avión que le transportaba ese avión militar, ese Airbus 310, aquí a Madrid a la base aérea de Torrejón de Ardoz, dispuesto a un dispositivo enorme de seguridad en torno a este avión. Don Miguel Pajares, el sacerdote, estaba acompañado por una bonja hispano-guineana. Con ella ha viajado, ya no tiene los síntomas y ya no está contagiada, pero es la primera vez que en Europa se recibe a un repatriado europeo infectado con ébola. Ha sido una jornada intensa para los servicios médicos. Aquí todo estaba dispuesto en la capital para que esa comitiva desde el aeropuerto de Torrejón de Ardoz llegara prácticamente nada en unos 15 minutos hasta el hospital Carlos III. Allí se ha habilitado la sala sexta de este hospital entera con todas las precauciones biológicas para que Miguel Pajares esté allí controlado. El primer parte médico que se ha dado es que su estado de salud es estable, estaba un poco mareado al llegar, pero los servicios, tanto sanitarios como también las autoridades sanitarias por parte del gobierno aquí en España, han declarado que la situación está controlada y sobre todo han avisado a la población de que no hay ningún tipo de riesgo. Belén, ¿está preparada España y en general Europa para recibir un paciente con una enfermedad como el ébola? ¿Existe la infraestructura? En teoría sí, aquí en España dicen que sí, precisamente en este hospital Carlos III, un hospital que es un hospital público perteneciente a la comunidad de hospitales de la Comunidad de Madrid, se encuentra adaptado a cualquier amenaza biológica. Lo llaman que está preparado hasta el nivel 3. Este hospital está en estos momentos, se han trasladado a los pacientes que durante estas últimas semanas estaban allí. Y ahora la gran pregunta es esa si Europa está preparada para traer o para repatriar a algunos de las personas con ébola. Ahora, precisamente hoy la Organización Mundial de la Salud está encontrando en Ginebra debatiendo si los casos que en estos momentos hay son suficientes como para declarar una pandemia mundial. El estado de los pacientes, tanto de Miguel como de la religiosa, están estables, están afebriles y lo más importante es que el padre Miguel no presenta signos hemorragicos. Trabajamos con un margen de seguridad mucho más amplio porque es una enfermedad que tiene alta letalidad. Por eso le digo que la probabilidad nunca es cero ni cien. La probabilidad es muy baja, absolutamente baja, pero sobre todo porque trabajamos con un margen de seguridad, con profesionales muy bien entrenados. Mucha seguridad, muchos elementos biológicos de seguridad, como decía la Directora General de Salud, Mercedes Vinuesa, este paciente está totalmente controlado y no ha sufrido ningún problema en el traslado desde África hasta Madrid. Estaba todo preparado por si acaso hubiera que haber algún tipo de contacto con fluidos. Pues Belén, gracias por contarnos cómo están las cosas en España con el arribo de este sacerdote, el primer europeo contagiado con el virus de el ébola. Muy pendientes estamos de este asunto.